La Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Santiago de Cali forma profesionales altamente calificados con pensamiento crítico y analítico, que les permite desempeñarse mejor en su campo laboral. En la USC estamos comprometidos en convertir el conocimiento científico y tecnológico en un valor agregado para la sociedad. Todo esto se proyecta en nuestros egresados que cuentan con conocimientos de principios, técnicas y procedimientos para desarrollo y competitividad de la región. La Facultad cuenta con el Centro de Investigación en Ciencias Básicas, Ambientales y Desarrollo Tecnológico SIGPA, en donde se involucran seis grupos de investigación que trabajan en cooperación con otras instituciones nacionales y extranjeras. Además, el respaldo de una gran cadena de laboratorios que permiten ampliar los conocimientos en espacios prácticos y competitivos. Descubre nuestra Facultad de Ciencias Básicas, estudia en una institución acreditada en alta calidad y atrévete a construir espacios de investigación, ciencia y tecnología para toda la población.